Hola amigos, bienvenidos a mi canal Wichisa Beauty. Mi nombre es Isa y hoy vamos a aprender cómo hacer un cuerpo suelto, también para todos los tipos de tonos de piel. Quédate aquí en Wichisa Beauty. En este envase vamos a mezclar la maicina o fécula de maíz con el cacao. Con esta cuchara tomamos tres porciones de fécula de maíz. Con esta otra cuchara vamos a ir agregando el cacao de polvo. Hay que hacerlo poco a poco para ir llegando a tu tono de piel. Agregamos y mezclamos. Música 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 Es necesario mezclar bien, que no queden grumos y que el color se unifique. Música 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 hacerlo sino utilizarlo tiene un olor particularmente a chocolate que me encanta y créanme que a ustedes también les va a encantar no se preocupen por las hormigas ni por los mosquitos ni por nada a lo que le atraiga el azúcar o los olores dulces eso no va a pasar recuerden que el cacao no es dulce si no le agregas azúcar así que procuren siempre utilizar un cacao puro y no van a tener problemas con eso recuerden seguirme en mis redes sociales en instagram y en snapchat soy Issa flores y en facebook which is a beauty recuerden que todos los materiales y todo lo que utilizamos está allá abajo en la caja de descripción del vídeo ahí pueden ir a que fue lo que hizo utilizó que producto uso en esto yo quiero saber qué marca utilizó pues en todos los tutoriales en todos los vídeos está esa descripción de cada producto allí abajo en la caja de descripciones muchas gracias por dar like y por suscribirte a mi canal y hasta la próxima los quiero mucho muchas gracias por ustedes y